Bueno, ¿qué os ha parecido? Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Y como ya habíamos mencionado con Pilar, lo de la gastronomía, que era la jornada del espárrago. Bueno, pues para ello hemos hablado con el propietario, con el señor Bruno, que él mismo lo elabora a la antigua usanza y nos ha hecho una demostración, como le enseñaron sus padres, sus abuelos, pues así, a la antigua usanza, la elaboración de ese espárrago blanco, que además es español, es de España, y que es sabrosísimo, delicioso, y se puede combinar de muchas maneras diferentes. Yo, por ejemplo, pude usted por probarlo gratinado, que también está muy bueno, pero de la manera que lo presentó el señor Bruno, que es a la manera natural, así con su pañito cubierto, con el agua caliente para que se conserve el calor, bueno, me parece extraordinario. Y esa salsa de arnesa, bueno, para chuparse los dedos, ya de verdad, creerme, y lo sano que es el espárrago, que es el espárrago, bueno, yo una vez estuve mirando la cantidad de propietarios, todas positivas que tenía el espárrago, incluso para las personas que habían tenido casa y tal, se les recomendaba comer espárrago, bueno, es increíble. Bueno, todas las propiedades, vamos con este tema de esta entrevista con el señor Bruno, y habéis visto qué reportaje, y saludamos también a señora Giuseppina, por supuesto, que siempre es tan agradable, y son muy trabajadores, trabajan muy duro los dos, y claro, las cosas no vienen de que se caen del cielo, todo, no, 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 es por el trabajo y la lucha, la constancia, ¿verdad? Pues nada, ahí tenemos este reportajito también con el señor Bruno. ¡Gracias! Hablamos con el señor Bruno, hoy hemos disfrutado de un gran espectáculo y de una gran gastronomía, bueno, ya sabéis que era, bueno, pues todo este mes del espárrago, y bueno, hemos mirado en la carta que hay una gran variedad, tanto en sopa, una crema de espárrago, como un gratinado, o como la que acaba de preparar el señor Bruno, ¿no? Al natural, al natural, sí. Son aspargos aquí de España, de Extremadura, bajo el nombre de aspargos de Navarra, calidad de Navarra, nosotros como cada año tenemos nuestra temporada de aspargos, la manera en que le hemos servido es como yo lo he aprendido hace 51 años, 1967, se servía el aspargos de esta manera, se lleva a la mesa con su agua de costura, cocido al momento, con su agua de costura, entonces con un pañuelo encima, para mantener el calor del aspargos, lleva a la mesa hirviendo, y después le se pone la patata Nouvelle de esta temporada, le se pone la salsa holandesa, hecha fresca, le se puede poner muchas cosas, el camón de Parma, le se puede poner huevo frito, le se puede poner muchas cosas, esta era una de las maneras en que nosotros lo servimos. El espárrago que tiene tantísimas propiedades, todas buenas, porque previene el cáncer, etcétera, etcétera, el diurético, es una maravilla el espárrago, pero bueno, tenemos que hablar, señor Bruno, yo aprovechando que estamos hoy aquí, para saber también un poquito los platos que se incorporan nuevo a la carta ya de primavera-verano, porque siempre, bueno, ahí siempre me gusta un poquito más, aparte de la pasta tan magnífica, también las ensaladas y otros muchos platos que hay en la carta, todos maravillosos. ¿Qué platos son ahora los más... Sí, la carta de verano todavía lo estamos preparando, aparte de los asparragos, pero los asparragos tienen su corta temporada, que llegará más o menos hasta la mitad de mayo, tenemos mucha especialidad de atún, atún fresco, como tartar, sashimi, todo tipo de atún que es muy de moda ahora, tenemos mucho tema de ensalada, novedades que estamos preparando, pero siempre para sorprender a nuestro cliente, no solamente el cliente aquí de Marbella, los clientes que vienen de fuera, que vienen aquí y quieren saber, ser un poquito sorprendidos. Sorprendidos es la... Tenemos pasta fresca casera, tenemos mucho tipo de ensalada, como de salmón, marinado, ensalada de fruto de mar, ese también está muy de moda, ropa fresca. Tenemos también un huerto, nuestro, que estamos empezando a poner encima de la mesa, son verduras que hacemos nosotros, y que quiero presentar la próxima vez, que tenemos la oportunidad de una pequeña entrevista, para mostrar el rincón del huerto que tengo, que es un rincón bastante grande, una pequeña viña. Bueno, pues yo encantada, usted sabe. La próxima vez que usted quiere, podemos enseñar esta parte, me gustaría de verdad presentarlo a mis amigos y a mis clientes. Yo encantada, sabe que igual que su cliente, aquí nos sentimos como en casa, porque aquí es un ambiente familiar, que nos sentimos muy a gusto. El objetivo nuestro no es solamente tener muchos clientes, el objetivo nuestro es que los clientes se sienten en su casa, porque nunca como hoy la gente está, a través de estos móviles que tenemos, que cada uno juega como quiera, la gente muchas veces se encuentra solo. Entonces, nuestro objetivo, nuestro negocio es también que la gente se encuentre en su casa. Este es el futuro de la gastronomía, que la calidad de la gastronomía, de los platos es seguramente importante, que la comida sea buena, que el servicio sea bueno. Este es siempre muy importante, pero muy importante es también que la gente se encuentre en su casa. que la parte que tenemos que pensar al cuerpo y a la alma, la alma, que cuando una persona entra y disfruta de una horita aquí, como en su casa, que nosotros le decimos buenos días, con sonrisa, le preguntamos cómo está, pero no preguntar cómo está, cómo está, mirando un pochino a la cara, como yo miro a ti ahora, cómo está, mirando, quiere decir, te encuentras bien, tiene problemas, te puedo ayudar. ¿Qué estás escuchando al cliente? Entonces, sigue, está escuchando al cliente, cliente, se tiene alguna cosa, dice, alguien me pregunta cómo estoy. Que hoy, cuando nadie más te pregunta cómo estás, es un momento triste de la vida. entonces, entonces nosotros, ¿qué queremos enseñar? Dar de comer, hacer negocio, porque tengo mucho empleado, lo tengo que pagar, mucha familia, este presupuesto, cumplir con mis deberes, pero al mismo tiempo, tener una satisfacción, en hacer esta profesión. Enhorabuena, porque lo habéis conseguido con creces, más que conseguido, de verdad, saludamos, que queremos mucho a la señora Giuseppina, y yo sé, señor Bruno, sabéis que apreciamos muchísimo, y sabemos el esfuerzo que hacéis, por la lucha continua, así que, felicidades, señor Bruno, permítame que le besen, gracias, y le dé las gracias a usted. Gracias.